¿Qué tal amigos de Leyendas del Deporte? Bueno, pues la tecnología nos lleva hoy a Costa Rica, a San José, Costa Rica, ese bello país que estuve hace aproximadamente dos meses y medio antes de esta pandemia donde me trataron. Bueno, excelentísimo, excelentísimo con la gente de Costa Rica, la Costa Rica bella, pura vida como dicen por allá. Y bueno, nosotros somos Leyendas del Deporte y por lo tal tenemos a una leyenda del fútbol tico, naturalizado, costarricense, de origen brasileño, mundialista tres veces, uno como jugador y dos como técnico. Aquí lo tienen ustedes en cámara, nuestro querido amigo y profesor Alexander Guimaraes, al cual le mando un fuertísimo abrazo, profe. ¿Cómo se la está pasando en este momento de incertidumbre mundial? Hola, ¿qué tal? Un gustazo poder conversar contigo y con toda la gente que sigue el programa. Pues mira, yo en este periodo he hecho cosas que hacía mucho tiempo no podía hacer, ¿verdad? Una de ellas principalmente ha sido toda esta comunicación virtual a través de entrevistas, charlas, participaciones en congresos internacionales. Acá en San José la situación ha estado un poquito más controlado que en otros lados, entonces por lo menos me permite salir, caminar un poco por el Parque de la Sabana, que lo debes de haber conocido. Y eso me despeja un poco para después seguir en mis actividades diarias, que son estas participaciones, como he dicho, como mis lecturas, y bueno, y estar con la familia, ¿no? Obviamente. Creo que para ustedes que se la pasan viajando de un lado para otros como directores técnicos o como futbolistas, yo fui futbolista casi 11 años profesionalmente en la MLS de Estados Unidos, es un poco complicado y a veces ese tipo de problemas, en este caso la pandemia, como que a unos les da un poquito más de tranquilidad, de más acercamiento con la familia. Sí, sí, nos aterriza, ¿no? Exactamente. Nos aterriza, sí. Pues, profe, vamos a empezar lo que más nos gusta hablar, que es el deporte, no de cosas malas como lo estamos pasando. Desafortunadamente hoy en México despertamos con un terremoto de 7.5 y bueno, afortunadamente no fue tan grave como pensamos, pero afortunadamente las cosas ya están en orden. Y hablemos ahora sí de fútbol. Sabemos, muchos sabemos su capacidad como director técnico. Hace poco estuvo en el América de Cali, que también estuve también por allá, hablando con grandes figuras del fútbol colombiano como Jaro Lozano allá en Cali, como Faustino Asprilla, como el propio Freddy Rincón, que ahí estuvimos en sus casas. Y bueno, usted estaba en el América de Cali, profe. Sí, fue una experiencia realmente maravillosa. Yo hacía tiempos quería trabajar en Comebol. Salió la oportunidad de engancharme con este equipo, que es un equipo de muchísima tradición, ¿verdad? En Colombia y en el mundo. Que había pasado por algunos años muy difíciles y que los llevó inclusive a estar cinco años en la segunda división. Y posteriormente a eso, cuando subieron, todo este tiempo duró entre bajar, subir. Duraron 11 años para que América volviera a ser campeón como fuimos, ¿no? Cuando estuvimos ahora ahí. Y claro, esta situación te marca mucho, ¿verdad? Porque América tiene una grandeza tremenda. Sí, claro, por supuesto. Es uno de los grandes equipos del fútbol colombiano. Pero a usted le gustan mucho lo que son los retos, ¿no? Usted fue a tres países donde para nosotros es un fútbol exótico, como le pudiéramos llamar así, como en Emiratos Árabes, como en China y como en la propia India. Sí, sí. A mí en realidad nunca he tenido ningún recelo, ¿verdad? En ir a trabajar en algunos sitios donde quizás no sean tan atractivos. Pero la experiencia en los tres lugares esos, ¿no? O sea, trabajar con los árabes, después con los chinos, después con los hindúes, con sus culturas tan diferentes, ¿verdad? Eso a nivel personal para mí fue lindísimo, sabrosísimo. Y aparte, profesionalmente también pude desarrollar trabajos que me hicieron ser campeón en otra confederación, como es la de Asia, con el Al-Wazal de Dubái, campeón del Golfo. Y tener, hacer que el Mumbai City tuviera la mejor campaña que tuvo en toda su historia, ganando la primera fase del campeonato de cabo a rabo. Y con el equipo, con el Tianjin Teda, lograron una serie de partidos consecutivos ganando, que fueron alrededor de nueve, ocho, nueve partidos, que no lo había hecho nunca en su historia el Tianjin Teda. Y entonces, por eso te digo, o sea, profesionalmente pude, pude, me fue bien. También pude ir desarrollando más algunas cosas que quería desarrollar en términos de juego, en términos de metodología de entrenamiento. Claro. Y todo ese bagaje me dio, sin duda alguna, mucho más contenido para llegar a Colombia y hacer el trabajo que hicimos. Sí, por supuesto. Me imagino que trabajar en tres países diferentes, como los Emiratos Árabes Unidos, como la propia China y la hindú, allá en India, me imagino que habrá usted tenido un poquito más de experiencia en todo esto, ¿no? Indudablemente, indudablemente, porque cada llegada era como, desde el punto de vista de acercamiento con los futbolistas, era, había que encontrarle la vuelta, ¿verdad? Porque con los árabes vos tenés que encontrar un camino, con los chinos otros, con los hindúes otros. Y me imagino que el proceso de adaptación, profe, incluso en la propia comida, el idioma, ¿cómo usted se puede preparar para todo eso? Bueno, con respecto a la comida, yo, mi padre fue funcionario internacional, ¿verdad? Entonces, eso nos hizo viajar mucho en nuestra infancia, adolescencia. Y entonces, siempre fuimos muy abiertos a nivel de culinario, pongámoslo así, ¿verdad? Es decir, yo nunca he tenido problemas para eso. Obviamente que en algunos lugares, como si estabas en la India, cuando te ofrecían comer un curry, pues pedías con un poquito nada más de chilito, ¿no? Es como cuando uno va a México, es lo mismo. Pero con los chinos había que, este, yo por lo menos tenía la costumbre de siempre preguntar, ¿verdad? Y qué iba a comer. Sobre todo cuando iba con los jefes, ¿verdad? Con el presidente del equipo y esas cosas. Y ellos me traían un menú y entonces dentro de ese menú yo escogía, ¿verdad? Bueno, mejor como esto, esto mejor, ¿no? Y la comida árabe a mí siempre me ha encantado. No he tenido problemas para eso también. Eso no fue. Con el idioma, sí. Pero con el idioma, porque nunca es lo mismo trabajar con un traductor, ¿verdad? Ok. Entonces, bueno, en China me pasó, después de Emiratos Árabes, que trabajé con un traductor inglés. Yo hablo, yo diría que me defiendo bastante con el inglés. Entonces, no tuve problema. Pero en China, yo primero llegué y me pusieron un traductor brasileño que me hablaba en portugués, que él supuestamente hablaba en portugués. No duró ni cuatro días porque vi que andaba perdido. Después me pusieron uno que hablaba en español, igual. No duró cuatro días porque vino esto. Entonces, yo pregunté, ¿pero no tienen uno que hable inglés? Tanto entrenador que ha pasado. Sí, coach, hay uno, hay uno que... Pero bueno, como sus idiomas prioritarios es el portugués o el español, o el español portugués, nosotros nunca le dijimos, no, no, tráigame el que hable inglés. Y era un muchacho joven. Y realmente tenía el vocabulario, porque había entrenado ya, había hecho el traductor con muchos otros entrenadores. Y entonces ya tenía toda la jerga futbolística, ¿verdad? El vocabulario futbolístico ya integrado. Y a partir de ahí, las cosas también fueron mucho más sencillas. Oh, qué excelente, qué excelente anécdota que usted trae de esos países, incluso son de primer mundo, como los Emiratos Árabes Unidos, como la propia China, que tienen una forma de ver la vida diferente a nosotros que estamos acostumbrados los latinos, ¿no? Pero usted también trabajó en Guatemala, trabajó también aquí en México con Dorados, con el propio Irapuato, y también hizo grandes cosas, profe. Sí, en Guatemala trabajé con comunicaciones, pero fue un periodo muy corto, porque al final yo estaba empezando, prácticamente era mi primera aventura internacional, después de haber sido bicampeón acá con el Zapriza. Pero esa primera salida a mí me costó, realmente me costó. Planteé hacer algunos cambios con respecto a lo que había dentro de la organización, inclusive no estuvieron muy dispuestos. Y antes de completar cuatro meses, regresé a Costa Rica. Pero la experiencia de Irapuato, en donde hicimos, cuando llegamos a Irapuato, que era un equipo que siempre estaba peleando allá para no descender, hicimos la mejor campaña que ha hecho el Irapuato en la primera división de México, fue cuando nosotros estuvimos, y nos faltó un golcito para pasar a jugar las liguillas, lo que había sido un hecho histórico, ¿verdad? Y después, cuando nos fuimos a Dorados, de Sinaloa también, íbamos bastante bien, pero salió la oportunidad, el entrenador que estaba en la selección de Costa Rica, lo habían movido, y recibió otra vez la invitación de la Federación de volver a la selección de Costa Rica para las eliminatorias hacia Alemania 2006. Y entonces, de ahí no lo dudé dos veces, ¿verdad? Claro, por supuesto. Y gracias a Dios, nos fue bien, porque pudimos ir a un segundo mundial allá en Alemania como entrenador, pero en México a mí me agradó mucho y me fue muy bien también. Quiere decir que cuando usted viene a México, enseguida viaja otra vez con su selección a un mundial de fútbol, porque en el 2002, cuando estaba usted con el Irapuato, lo vuelven a llamar por la selección TICA para irse a Corea-Japón, al mundial del 2002. Y lo mismo le pasa en el 2006. Bueno, habrá que ir a México otra vez, a ver si regresa, ¿verdad? Y créeme que va a tener las puertas abiertas, porque técnicos como usted son los que necesitan el fútbol mexicano, técnicos capaces, técnicos que realmente sepan lo que es la idiosincrasia del fútbol de esta región de CONCACAF, porque muchas veces traen a directores técnicos muy buenos de Sudamérica, ya sea argentinos, pero apenas están comenzando. Y el fútbol mexicano no está como para experimentar con técnicos del extranjero. Sí, yo me di cuenta ya, ¿verdad? Cuando las dos oportunidades que trabajé, que el hecho de conocer el área, el hecho de conocer también a los futbolistas mexicanos, porque habíamos jugado varias veces entre selecciones, o cuando yo era jugador, jugábamos contra también por los torneos de CONCACAF, ¿verdad? Entonces, no era para mí un territorio desconocido, ¿verdad? Claro. Y bueno, y aparte, yo a mí en México siempre me ha gustado siempre. Primero porque todavía tengo un hermano que vive en el DF, que está radicado en el DF, casado con mexicana, etcétera, como yo acá en Costa Rica, o sea, una vida, ¿no? Claro, claro. Y aparte, la comida de ustedes me encanta. Pero es el picante. Yo iba aprendiendo, yo iba aprendiendo. Pero no para comerme el chile así solo, no. No, no, no. Eso creo que ni el propio mexicano lo hace, pero sí, sí está muy fuerte. Profe, mucha gente lo ubica a usted como un entrenador muy exitoso, de grandes anécdotas. De hecho, usted fue parte del Aztecaso cuando vinieron aquí a México a ganarle, a quitarle el invicto por más de 40 años a la selección mexicana de fútbol. Usted era el entrenador y lo platicaba yo con Hernán Medford hace poco que estuve yo allá en Costa Rica. Usted dejó una buena imagen con su propia selección, pero muchos no saben de que usted fue futbolista y futbolista de los buenos. Con su con su equipo del alma, el equipo de corazón, que es el Zapriza, pero usted debutó con el Punta Arenas. Sí, señor. Sí, señor. Yo debuté con Punta Arenas en el año 80 porque yo había salido goleador de la segunda división acá jugando la mitad de los partidos porque yo jugaba basquetbol en primera división y fútbol en segunda división. Es que con su estatura de 1.90, ¿no, hombre? Sí, sí. Entonces, jugaba las dos cosas, ¿no? O sea, los sábados jugaba baloncesto y los domingos fútbol. Pero el fútbol lo jugué en segunda división para hacerle un favor al profesor mío de la cátedra de fútbol en la Universidad de Costa Rica, en la Escuela de Educación Física. Entonces, yo solo jugaba los partidos que jugábamos acá en el área de San José. No jugaba afuera porque los sábados siempre jugaba en Punta Arenas y este equipo que jugaba yo en baloncesto era en Punta Arenas. Y como me fue también el entrenador mío de baloncesto que era compañero mío también de educación física en la Universidad de Costa Rica tenía un dirigente de Punta Arenas y el dirigente de Punta Arenas dijo pero mira, pero este juega fútbol también y salió goleador de la segunda ¿será posible que él pueda venir a hacer una prueba? El entrenador amigo mío de baloncesto me dijo mira, están queriendo para hacer una prueba en Punta Arenas y le digo yo bueno, no tengo ningún problema. Me hicieron, hicimos un colectivo metí tres goles y al día siguiente el entrenador le dijo a ese dirigente le dije contrátelo y al contratarme ahí ya terminé de jugar baloncesto pero sí empecé en Punta Arenas me fue muy bien el primer año salí subcampeón goleador y el segundo año salí también subcampeón goleador y eso me abrió me abrió pie para venir al Zapriza y jugar en Zapriza prácticamente toda mi carrera después. Sí, claro y en el Zapriza usted sale campeón en 1982 en el 88 y también en el 89 Sí, en el 82 salimos campeones con un gol mío ganamos un anzuelo contra el Punta Arenas Exactamente exactamente ganamos y eso sí a partir de ahí yo me abrí campo en el Zapriza y después fuimos bicampeones en esos años que mencionaste muy bien y siendo base ese equipo de los convocados de los futbolistas que fuimos a jugar en Italia 90 Por supuesto por eso al principio de la conversación le decía que usted fue tres veces mundialista una como jugador y dos como técnico y esa primera vez que usted fue como jugador fue en 1990 cuando Costa Rica deleitó con ese fútbol ahí en Italia 90 Sí era el primer mundial que Costa Rica jugaba Costa Rica hace una muy buena eliminatoria hay un cambio de entrenador entra un entrenador conocido por ustedes ahí en México que era Bora ¿no? Bora Milotinovic y que ya había sido entrenador en el 86 de México en el mundial de ustedes y él me vuelve a convocar y la verdad a partir de lo que digo siempre después de esa experiencia que nos fue tan bien en Italia 90 con Costa Rica como jugador eso me marcó tanto que yo dije no tengo que volver a un mundial jugué ese mundial con 30 años o sea que ya sabía que volver a un mundial era difícil ¿verdad? y a partir de ahí jugué dos años más y ya me empecé a preparar para entrenador claro por supuesto para en 1991 profe no sé si usted lo recordará porque nosotros si lo recordamos ese gol de chilena que le mete al club limón sí hombre ese 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 gol aparte tiene una historia ¿verdad? porque yo cuando yo regreso al mundial por A o por B nosotros teníamos un entrenador checo y y siempre yo tenía él a veces me ponía a veces no me ponía yo venía de ser mundialista y él me banqueó entonces yo estaba muy 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 bravo y para ese partido yo no empecé jugando y estábamos antes de empezar el partido nosotros estábamos calentando en el vestidor y en una de esas cosas yo agarro o sea hago una cosa y ¡pam! el balón pega contra un vidrio y se rompe y él me vio y me dice ¡uy! son siete años de mala suerte entonces yo bueno esperemos a ver comienza el partido vamos vamos perdiendo jugábamos esa prisa y la la afición empieza a pedir que yo entrara ¿no? empieza a gritar mi nombre y no le queda otra de ponerme viene la primera jugada y es penal a favor de nosotros y mis compañeros me dan la pelota y me dicen ¡no, no! tiralo vos y yo tiro y el portero me la atajó y dije yo ¡uy! ahora esto se puso feo aquí dos o tres jugadas después hay un centro y ahí yo estoy de espaldas al marco veo la pelota aquí arriba así y dije yo voy por eso y la verdad yo te soy sincero yo nunca había digamos practicado chilenas nunca nunca pero me salió una chilena como de de libro ¿verdad? así espectacular y ahí empatamos y después volví a hacer un pase gol para ganar el partido dos a uno y después ya claro entre el camerino todo agrandado y el entrenador vino como a felicitarme y yo le dije bueno pues creo que me quité encima los siete años de mala suerte no y aparte fue un bolazo porque por todo lo que representa ¿no? sí 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 bueno hoy día todavía este está donde a veces salgo cuando he salido cuando salgo y esto y aquello mucha gente de esa prisa obviamente recuerda ese gol fue fue uno de los mejores yo no sé tal vez puede estar entre los diez goles más bonitos de ese estadio creo que por ahí debe andar ahí ese gol sí claro me imagino que sí es una bella anécdota profe una pregunta ¿qué le gusta dirigir mejor a un club o una selección? yo siempre lo que pasa es que yo empecé a dirigir selecciones es muy joven entonces este nunca 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 he tenido ese problema ¿verdad? es decir porque hay otros colegas que que el hecho no estar en el día a día eso los los carcome mucho ¿verdad? como yo empecé joven siendo entrenador de selección también entonces fui aprendiendo a lidiar con el entre comillas tiempo libre ¿verdad? y entonces eso realmente me da igual solamente que una cosa indudablemente es participar en una copa del mundo como seleccionador eso es una experiencia que o como jugadora obviamente una experiencia que que es muy difícil de poder realmente narrar lo que uno siente ¿verdad? ¿se sintió usted nervioso en su primera participación como director técnico de Costa Rica allá en Corea Japón? no para nada para nada porque yo iba muy seguro a pesar de ser creo que era el segundo entrenador más joven en el día mundial pero estaba muy seguro teníamos un muy buen equipo y eso que los y que no pasamos a la siguiente fase otra vez por un gol nada más ¿verdad? pero en los tres partidos también hubo cosas muy fuertes para mí porque jugamos contra China en Corea Japón y China era entrenado por Bora que es el que yo considero mi mentor ¿no? entonces fue una emoción muy muy bonita y luego jugar otra vez pero ahora como entrenador contra Brasil porque ya me había tocado jugar en el 90 como jugador ¿verdad? que era la primera vez que se daba eso en una Copa del Mundo que un jugador nacido en Brasil jugara contra Brasil y otra vez era jugar en un mundial contra Brasil y eso también era a pesar de que ya había tenido la experiencia como jugador como entrenador y era fuerte también sí me imagino profe estas preguntas es un poco ¿cómo le podríamos decir? tal vez un poco difícil o medio complicada pero México sigue siendo el rival a vencer en CONCACAF o ya lo superó Estados Unidos no yo creo que México sigue siendo el rival a vencer principalmente porque en el cambio de generaciones México siempre casi siempre está mucho mejor parado a nivel de cambio generacional que Costa Rica Honduras o Estados Unidos ¿verdad? porque ese cambio generacional los jugadores mexicanos al tener mucho más al ser campeonato mexicano como es de competitivo al poder los jugadores mexicanos en los últimos años también estar saliendo mucho a jugar fuera de México sobre todo en los cambios generacionales por ejemplo ahora para este mundial todas las elecciones que llamadas a poder tener un espacio México Costa Rica Estados Unidos Honduras que son siempre los que pelean ahí ¿verdad? a mí me parece que México esa generación de México está lleva más trabajo acumulado que la de los otros países en este momento sabemos que la selección costarricense tiene entrenador de la mano también de un buen ex jugador de fútbol y de Mauricio Solís al que le mando un fuerte abrazo que nos apoyó mucho allá en San José pero si en dado caso le vuelvan a hablar por la Federación TICA para volver a tomar las riendas de la selección ¿aceptaría usted? Bien esas cosas siempre son muy complicadas primero porque ya he estado adentro y uno cuando está adentro lo que necesita tener es paz y tranquilidad y no estar oyendo que hay fantasmas alrededor entonces yo porque además Ronald González que es el entrenador pues fue compañero era el jugador más joven de nosotros en Italia 90 fue jugador mío después en comunicaciones de Guatemala y en el Zapriza de Costa Rica es el actual técnico de mi hijo Celso en la selección entonces yo le deseo lo mejor y me encantaría que él también al igual que Oscar Ramírez que pudiera ir a un mundial ¿verdad? como entrenador creo que por su joventud que ya no es tan joven pero sigue siendo un entrenador joven para él para él para su desarrollo sería muy importante claro por supuesto profe pues no le quitamos mucho su tiempo le agradecemos bastante esta media hora de excelente plática con usted siempre es usted muy abierto siempre muy decente a la hora de contestar las llamadas y para nosotros es un verdadero placer si quiere mandarle un mensaje a México aquí tiene usted la posibilidad de poder hacerlo por supuesto bueno primero y antes que nada me alegro muchísimo que no haya habido este gran grandes problemas ahora con esto que sucedió hoy ahí este me alegra mucho también espero que la situación con el COVID-19 también este más pronto que tarde también se pueda ir solventando porque sé que que ahí en México la situación está brava y el cariño es siempre a la gente que conozco ahí en México que siempre me trató muy bien cuando trabajé ahí y bueno quien quito un quite como dicen acá pues le agradecemos mucho profe ojalá que pronto lo veamos aquí en México trabajar con algún club sería muy beneficioso para todos listo un abrazo fuerte muchísimas gracias profe y esto fue leyendas del deporte en directo desde san jose costa rica con alexander guimaraes haciendo historia con la historia con la historia con la historia con la historia Gracias.